Vamos a realizar una mariposa de origami que nos va a servir como separador para nuestros libros y nuestras libretas. Materiales, una hoja de papel, plumones y unas tijeras. Mientras preparas tus materiales, aquí va un dato curioso. Aunque la mayoría de las mariposas monarca nacen en primavera o verano, existe una generación conocida como Matosaleta, la cual nace en septiembre, llega de 1.9 meses y es la generación de Nueva, de Canadá a México y de México a Canadá. ¿Ya tienes todo listo? Ahora sí, manos a la obra. Nuestro primer paso será dividir en cuatro nuestra hoja, para lo cual doblaremos por la mitad y nuevamente por la mitad. Una vez que está así, las cortaremos con ayuda de una tijera. Trabajaremos con una cuarta parte y volvemos a dividir en cuatro. Desdoblamos y cada punta la vamos a llevar hacia la línea del centro. No olvides marcar bien estos dobleces, porque nos ayudarán como base para los demás. Volvemos a desdoblar y separamos esta parte y con la ayuda de nuestro dedo, empujamos hacia adentro. Si te fijas, se forma un triángulo. Marcamos bien esas diagonales. Volvemos a separar las hojas. Con ayuda de nuestro dedo, empujamos hacia adentro. Se forma una especie de casa. Ahora, estas puntas las vamos a llevar hacia abajo, pasando un poco más de la línea que se forma. Repetimos el paso. Marcamos muy bien. Y volvemos a desdoblar. Abrimos. Y con nuestro dedo, empujamos hacia adentro. Ayúdate de las diagonales que se marcaron anteriormente. Volvemos a empujar hacia adentro. Por último, para las alas, bajamos nuestra pestaña. Si te fijas, ya quedó nuestra mariposa. Ahora, con ayuda de plumones, de colores o de crayolas, puedes decorarla como tú quieras. Yo recorté las puntas y las hice redondas. Tú puedes dejarla como quieras. Gracias, espero que te haya gustado. ¿Por qué la mariposa monarca prefiere a las asclepias? Las asclepias son plantas que pertenecen a la familia pocinosa. Muchas son conocidas por nombres como algodoncillo o beninitas. Las mariposas monarca se sienten atraídas a algunas especies de asclepias por los compuestos químicos que contienen. Cuando las orugas se alimentan de asclepias, asimilan los compuestos producidos por la planta, adquiriendo un olor y sabor desagradable para todo tipo de depredadores, como pueden ser reptiles, aves o pequeños mamíferos. Además, los compuestos permiten que las orugas, al volverse mariposas, adquieran los colores vivos de sus alas.